¿Qué onda Rockers? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Black2Rock, luego de un buen rato de andar guardados a consecuencia de la pandemia que precisamente comenzaba en los días cercanos al Vive Latino 2020, pero que al final de cuentas se convirtió que en ese entonces se llevará a cabo sin ningún resultado fatal como muchos lo esperaban, y digo que lo esperaban porque mientras otros eventos fueron cancelados, obviamente sus seguidores esperaban y pedían que se realizara lo mismo con este gran festival en la zona centro del país, cosa que no sucedió y que hoy, después de que al parecer las cosas ya están mucho mejor en prácticamente todo el país, queremos darles a conocer que nuevamente el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino está de regreso en el Poro Sol de la Ciudad de México para el 19 y 20 de marzo del 2022, y aquí les tenemos el cartel general previo a una serie de videos que normalmente veníamos realizando, así que Rockers, pónganse cómodos y comencemos por orden alfabético con Axino, rapero freestyle mexicano quien estará en la batalla de campeones del Tecate para el Norte el 13 de noviembre en Monterrey, Nuevo León, y que también forma parte del Vive Latino, y que seguramente lo veremos en más de un escenario soltando rimas a diestra y siniestra. All The Witchers, banda de rock psicodélico originaria de Nashville, Tennessee, Estados Unidos, formada el 6 de enero de 2012 y que cancelara su participación en este importante festival en 2020, estará al parecer ahora sí en alguno de los escenarios del Vive Latino 2022 para beneplácito de todos sus seguidores. Banda MS, juventud, explosividad y talento son las palabras para definir en la actualidad a esta banda originaria de Mazatlán, Sinaloa, que le darán al Vive Latino un aire diferente a lo que estamos acostumbrados, pero seguro con un toque alegre y versátil. Amber Lucid, luego de su cancelación en el 2020 por el tema del COVID-19, al parecer esta ocasión sí será una realidad su participación, por lo que seguramente muchos ya suspiran para ver a la también actriz de la serie española Elite en territorio mexicano. Batallas de campeones, una forma distinta de vivir y sentir el freestyle que hará que muchos de sus seguidores se planten frente al escenario del Vive Latino para experimentar todas esas emociones que salen del alma al escuchar cada rima de los raperos que participarán en ella. Viznaga, banda española surgida en el 2012, con una trayectoria que se extiende desde las primeras maquetas en un periodo de aprendizaje hasta los trabajos conceptuales actuales con los que se han ganado el respeto del público y de los medios especializados. Blossom, dúo neoyorquino formado en el 2015, que muestra poderosos beats tropicales seduciéndonos con una lírica y voz que nos hace flotar entre guitarras cristalinas como una nueva propuesta musical del indie y latin pop. Black Pumas, quienes siguen dando de qué hablar con su música que integran un sonido que evoca poderosamente al soul y que se combina con melodías frescas, dándole un estilo muy característico, quienes estarán de vuelta seguramente con nuevo material en esta próxima edición del Vive Latino. Bruces, artista de Tijuana, Baja California, que se suma a la lista del Gary Power mexicano rompiéndola en la escena del pop alternativo y los esquemas Gold School de la industria de la música en el ámbito nacional. Camilo VII, banda mexicana de rock que hace apenas unos meses lanzara los videoclips de Veneno, así como el tema Contracorriente al lado de Jimena Zariñana y que actualmente se encuentran de gira por diversas ciudades, llegarán con sus grandes éxitos al Vive Latino 2022. Cecilia Toussaint, cantante, actriz y compositora mexicana que desde junio ha ido soltando algunos temas de su nuevo material, donde rinde homenaje a autores argentinos que han definido de buena manera el rock en español y llegará con su voz inconfundible a este gran festival. Centaurus, banda que recurre a los sonidos más mexicanos de la música norteña, ranchera y tropical para fusionarlos con la electrónica que ha demostrado ser uno de los grupos que mejor rescata la música tradicional de nuestro país, así que síganlos porque traerán cosas nuevas para el Vive Latino. Conociendo Rusia, nominados al premio Grammy Latino en tres ocasiones y siete premios Gardel, esta banda argentina arribará al Vive Latino por primera ocasión, siendo uno de los referentes más fuertes y posicionados en su país y con nuevo material que vio la luz durante este año. Setangana, artista español de rap, trap, latin pop que inició su carrera musical en 2006 bajo el seudónimo de Crema y que a lo largo de su carrera ha logrado colocarse como uno de los mayores exponentes de la música urbana en España y llegará con nuevo material a nuestro país en marzo próximo. Canvas, una explosión de matices y sonidos que cabalgan entre el indie electrónico y el synth pop, llegarán al Vive Latino con nuevo disco convirtiéndose en una de las bandas emergentes a seguir en la escena del rock mexicano. Daniel Kien, músico originario de Mazaclan que por primera ocasión pisará un vive latino de la mano de su segundo álbum Aroma a Nostalgia el cual explora sonidos que van desde el Dream Folk, la psicodelia norteño, el bolero y ritmos con tintes incluso de música japonesa. De Ben Revanart, músico y artista visual venezolano estadounidense que junto a Noah Georgetown sorprendieron este año a sus seguidores con el anuncio de nuevo material llamado Refuge, así como de lanzamiento de un par de temas acompañados de sus videoclips correspondientes así que sonará material reciente en el Foro Sol en marzo próximo. Dratmaray, con una trayectoria de poco más de 15 años y siendo el referente indiscutido del nuevo sonido del rogué Rootsy Lover llegará con un nuevo EP conformado por cinco canciones al Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino. Elis Paprika, cantauctora, productora e impulsora del movimiento Now Girl Rule llegará al Vívelen en marzo de 2022 para deleitar a todos sus seguidores con muchos de sus temas que en ediciones anteriores han dejado ver que el poder femenino en la música cada vez más va creciendo indiscutiblemente. Eric, joven músico de México que lleva cuatro años esforzándose por manifestar su amor por las historias al ritmo de folk y fue en 2017 cuando se animó a hacer su primer álbum Galería y este año lanzó canciones uno que pues ya estarán sonando dentro del Vídeo Latino 2022. Eruca Satibabana nacía en el 2007 en Córdoba, Argentina que se caracteriza por ser una mezcla de funk, grunge y rock la cual luego de pasar tanto tiempo encerrados y con miedos en cuarentena lanzaron este año el tema Día Mil de lo que será su nuevo material y del que seguramente se estarán escuchando algunos otros temas para marzo próximo por primera vez en el Foro Sol. Fangoria, luego de cancelar su presentación en el Vídeo Latino 2020 nuevamente forman parte del cartel para este 2022 en el que seguirán celebrando 30 años de salto mortal una celebración que se une al anuncio de su nuevo trabajo el EP Existencialismo Pop. Fernando Delgadillo, cantautor mexicano que por primera ocasión pisará el Vídeo Latino avalado por más de tres décadas de trayectoria y 15 discos publicados, además de preparar ya un nuevo disco aunque a decirle el músico que se ha tenido que adaptar a los nuevos tiempos no tiene fecha de salida. Gary Clark Jr., prestigioso músico estadounidense ganador de cuatro premios Grammy y que fusiona blues, rock y música soul con elementos del hip hop, llegará a nuestro país en marzo próximo para ofrecer una gran velada íntima para todos los presentes en el Vídeo Latino. Chepe, compositor chileno que en los últimos años se ha adentrado en probar las mieles de los covers aprovechando el encierro provocado por la pandemia para darle un nuevo matiz a canciones que lo han acompañado a lo largo de su vida y que muy seguramente estarán sonando cuando llegue a nuestro país en marzo próximo. Grand Sur, proyecto ideado por Iñaki y Cha desde hace varios años como un tributo a los sonidos latinoamericanos mezclados con una buena dosis de rock teniendo apariciones en diversos festivales desde su inicio así como en el Vídeo Latino al cual regresan para marzo próximo con su nuevo material El Otro Lado. Grand Sur, rockero alternativo originario de Nueva Jersey que a mediados de este año protagonizó junto a la canta autora nominada al Grammy, Jesse Reyes un videoclip del tema principal de la película El Escuadrón Suicida 2 además de aparecer en el soundtrack con varios temas será parte de la edición del 2022 del Vive Latino. Gustavo Santaolalla el nacido en Buenos Aires ha cimentado una gran carrera que le ha valido crear música para películas argentinas y extranjeras llevándose premios y reconocimientos por su impecable labor además de haber producido más de 100 discos a decenas de artistas por lo que indiscutiblemente se merecía un lugar en el Vive Latino 2022. Javier Blake cantante y fundador de División Minúscula llegará a este importante festival en nuestro país para presentar su trabajo como solista titulado En los Tiempos de lo Extraño que incluye música más personal con tonos más experimentales cuya base es un rock más acústico. Julieta Venegas la exintegrante de la banda Tijuana No regresará al Vive Latino con su versatilidad que va desde rock alternativo pop latino e indie pop además de incursionar recientemente en el género urbano del que muy seguramente también estaremos escuchando dentro del festival. Kevin Carr músico y compositor nacido en Chihuahua se encuentra más que preparado para traer su sonido folk al centro del país respaldado por su gran popularidad en el TikTok en donde cuenta con más de 300 millones de visitas por video y en su canal de YouTube con más de 991 mil suscriptores. La banda del Bisonte Grupo Musical de Medellín que en su música involucra sonidos de una manera particular cuyo enfoque constructivo sorprende por la variedad de historias cotidianas de la vida en la ciudad mezcladas con los sonidos del indie rock el rock and roll retro y el indie pop. La Delio Valdés Orquesta de Cumbia nacida en Buenos Aires Argentina en el 2009 que se trata de una cooperativa de músicos que muy a su estilo retoman la formación de las grandes orquestas colombianas de antaño con un formato más moderno donde se combinan lo eléctrico y lo acústico. La Gusana Ciega agrupación liderada por Daniel Gutiérrez que iniciara su carrera en los años 80 tras participar en la batalla de bandas en Rocoticlán Dulce y Amargo es lo más reciente de esta gran banda que ya se encuentra de gira en diversos foros de nuestro país y por supuesto llegará con toda la energía al Vive Latino 2022. La Isla Centeno proyecto de canciones del hito de la isla y María Centeno un dueto mexicano originario de la ciudad de Guadalajara que hace música como para ver caer el sol en la playa. Presentaron su segundo disco Los Náufragos el pasado 30 de octubre de 2020 y el 20 de noviembre estarán dando su último show del año en Ciudad de México. La Lupita banda mexicana experimental surgida en los 90 encabezada por Lino Nava y Héctor Quijada quienes recientemente lanzaron su sencillo Linda Chica Rocker y con lo que prácticamente llegarán al Vive Latino festejando 30 años con el disco inédito Tormenta en cuyo concepto retoman circunstancias vividas y sobrevividas. La tribu banda mexicana de rock formada en la ciudad de Monterrey Nuevo León a finales de los años 60 en el año 2000 graban un último disco a nivel local con 7 números en la voz de Polo previamente grabados y el resto con covers de Chicago Idols of March y Joe Cocker entre otros. Los Auténticos Decadentes una de las bandas de rock más queridas y respetadas de América Latina formada en Buenos Aires en el 86 actualmente celebran 35 años de carrera y lo hacen en grande con la presentación del nuevo álbum ADN Capítulo A Limp Bizkit banda estadounidense de New y Metalcore que después de su exitosa actuación en Lollapalooza 2021 decidiera lanzar un primer single de su nuevo material luego de 10 años estará en el Vive Latino en 2022 para dar a conocer más temitas de lo que han llamado Limp Bizkit Still Socks y ustedes no se lo deben perder Los Blenders desde su aparición en 2011 con Oye no paran de regalarnos éxitos como ha sido Amos Prohibido Punta Diamante en 2020 hicieron alianza con las disqueras Debo en In The Woods y Sonido Muchacho para estrenar el álbum llamado Masunte 2016 con el que llegarán al Vive Latino 2022 Lido Pimienta cantautora nacida en Barranquilla y radicada en Canadá que se convirtió en la segunda mujer compositora y la primera colombiana en lograrlo al ser elegida por la coreógrafa Andrea Miller para componer su nueva pieza para el ballet de Nueva York aunque su estilo incluye vallenato un género de música folclórica popular de Colombia y dembow de la República Dominicana Los Cogelones mana formada por cinco hermanos de sangre nativos del barrio del Sol en Ciudad Nezahualcóyotl tocan rock mexica experimental retomando géneros como el punk mezclándolo con los instrumentos de la cultura mexica su último material Hijos del Sol del 2020 llegó en plena pandemia pero están de regreso para todos los que le caigan al Vive Latino 2022 Los fabulosos Cadillacs agrupación argentina generadora de canciones que se ha convertido en himnos de varias generaciones ganándose con creces el honor de ser una de las bandas referentes del rock latinoamericano que llegará a nuestro país de nueva cuenta con todo el poder y la energía que los caracteriza Los no tan tristes trío conformado por Gera MX Nampa Básico y Charles Sands quienes llenarán de puro hip hop uno de los escenarios del Vive Latino 2022 con este proyecto que al igual que su disco Múnimo viene cargado con una mezcla de rimas sonidos y vivencias que los han llevado poco a poco a la cima dentro del ambiente musical Los señores cuatro músicos veteranos del rock con mucho sentimiento y muchas ganas de hacer algo completamente diferente y alejado de lo que normalmente hacían en sus grupos provenientes Los señores tocan el blues que les gusta bajo el cobijo que los años y la experiencia les han dado Luis Pechetti escritor y compositor para todo tipo de público con 11 discos y 7 videos ha sido nominado y galardonado con diversos premios y además fue declarado personalidad destacada en la cultura de la ciudad de Buenos Aires así como otras distinciones en diferentes ciudades argentinas Love of Lesbian banda barcelonesa con un cuarto de siglo que regresa al ambiente musical con un viaje épico hacia la nada que vio la luz a mediados de este año y en el que destacan dos cortes con invitados El Sur con Enrique Búmuri y Cataluña Bondage con El Columpio Asesino dos canciones como Crisálida y Nueva Normalidad en cuyas letras añadió Balmes referencias a la pandemia Making Movies grupo estadounidense que ha probado la percusión de Rocky Roomba pero que no tiene restricciones a la hora de crear música y es que además han realizado diversas colaboraciones en los últimos años al tiempo de trabajar en su cuarto álbum de estudio lanzado en este año Maldita Vecindad grupo de Rocky Ska mexicano con 35 años de trayectoria estará nuevamente en este importante festival para delitar a todos sus seguidores con toda la paz y baile que han marcado huella a lo largo del tiempo por lo que no dudamos que rendirán tributo a su ex integrante Eulalio Cervantes mejor conocido como Sax durante su directo en el vive latino Masacre cultores del skateboarding el hardcore y la y la new wave punk plantaron la bandera del skate rock en Argentina y Latinoamérica forjando un sonido propio que con el tiempo evolucionaría sin perder su esencia y fuerza primitiva Milky Chance grupo alemán de folk rock convirtiendo sus penas y nostalgias en himnos y prueba de ello de su más reciente lanzamiento colorado en cuya letra y videoclip actualmente disponibles en todas las plataformas dan muestra de que a pesar de los malos momentos uno puede pasarla bastante bien Moenia pioneros del synth pop en Latinoamérica y activos desde el 97 el trío musical son una referencia obligatoria con más de 20 éxitos en el top 10 9 álbumes de estudio y varias compilaciones más de las que estarán sonando varios de sus éxitos en marzo próximo en el vive latino 2022 Moenway originarios de Glasgow o Escocia estarán en México con una gran dosis de post rock a través de sus nueve álbumes de estudio cuatro compilados y uno en vivo lo cual será toda una experiencia sin igual para muchos de los que estén presentes en el 2022 Nancy Rubiard grupo musical español formado en el 2004 que son puro espectáculo y estarán de vuelta en los escenarios con todo ese cuero y mucho baile que siempre han mostrado desde sus inicios este grupo musical de punk pop glam y electrónica llegará al vivo latino para sorprender al público presente de la mano de Mario vaquerizo al frente Oulaville agrupación bogotana con 10 años de trayectoria que ha participado en múltiples escenarios y festivales además de ser la primera banda de rock invitada a musicalizar una selección de imágenes editadas desde el archivo histórico cinematográfico por la UNESCO en 2018 recientemente lanzaron Los Árboles rememorando un poco a la música de los 70 O'Kills agrupación de rock tropical creada en el 2010 en la ciudad de Venezuela de Caracas Venezuela hasta el momento cuentan con tres discos de estudio en los últimos meses lanzaron Friendsong Dimensión Caribe y el sencillo tú una colaboración con Melissa Robles de Matiz Patrick Miller el grupo de DJs encabezados por Roberto Devesa estarán presentes en el festival y seguramente muchos se habrán emocionado al ver su nombre Patrick Miller con el único fin de terminar la noche con una muy buena fiesta Peló Madrueño compositor productor musical y cantante iniciado en los 80's en la escena underground limeña con la banda Narcosis ha producido música para cine teatro danza moderna y discos de otros artistas además de participar como actor en grupos teatrales y diversas películas Ramona banda indie rock originaria de la ciudad fronteriza de Tijuana que recientemente presentó su álbum redes sociales haciendo enfoque en una de sus nuevas canciones bajo el título regresarás un tema en colaboración con Diana Sotera representante de la nueva ola del indie pop argentino experimentando la sonoridad de la música ochentera fusionada al pop rock y la electrónica Pixies banda de rock alternativo de Boston surgida en 1986 que en agosto de este año cancelará su gira por territorio estadounidense luego del alza de contagios por COVID-19 pero que por suerte para todos los fanáticos se prevé estén pisando suelo mexicano en marzo próximo para presentarse con sus más grandes éxitos ante miles de seguidores Residente quien ha ganado 5 Latin Grammy como solista y alrededor de una veintena de premios más como vocalista del grupo Calle 13 regresará al escenario del vivo latino para aprender los ánimos a través de sus éxitos que han marcado una gran carrera musical del puertorriqueño a lo largo y ancho del mundo recientemente lanzó un nuevo sencillo junto a Don Omar Serbia banda de rock originaria de Monterrey en el 2013 a finales del 2019 y principios del 2020 Serbia pues después de su primer álbum de larga duración editó su tercer EP titulado Monstruos sin embargo a raíz de la pandemia tuvieron que posponer sus planes hasta mayo pasado con la apertura parcial de eventos en vivo los cuales han venido aprovechando bastante bien tanto que no hace mucho lanzaron un doble sencillo Santa Fe Clan el originario de Guanajuato inició su carrera en el mundo del hip hop a los 12 años y con pocos años en la industria cuenta ya con seis trabajos discográficos y continúa impresionando al mundo con sus poderosas presentaciones estilo y sonido único que además con su colectivo 473 Music planea impulsar a talento de los barrios de México y el mundo son Rompo Pepera grupo originario del corazón de Naucalpan con una mezcla de folclore son punk rock danzón y cumbia filtrados a través de ritmos celestiales y volados sus presentaciones son un cúmulo de emociones que los asistentes al próximo Vive Latino seguramente estarán expresando con mucho baile y sudando puro cumbión marimbero Siddhartha cantautor productor y músico mexicano que va de regreso a los escenarios para ponerlo nuevamente en el pub en el mapa de distintas ciudades de México y Estados Unidos luego de una pausa obligatoria consecuencia del COVID-19 pero que además ya comenzó a lanzar algunos sencillos de lo que será su próximo álbum que seguro verá la luz en el vive latino Taburete Banda española que nació en 2014 en 2015 publicaron 3 tequilas el primero de sus 4 álbumes autoeditados en 2016 Doctor Charas en 2018 el grupo vuelve al estudio para darla a luz Madame Ayahuasca que les valió estar nominados al Latin Grammy en la categoría de mejor álbum pop rock y finalmente La Broma lanzado en enero La Broma Infinita lanzado en 2021 luego de 5 años tan fructíferos e intensos Technicolor Fabrics banda originaria de Guadalajara cuyos orígenes se remontan al año 2007 y que ha desarrollado un sonido fresco y atractivo que destaca en la escena del indie mexicano en los últimos meses han lanzado los singles brindis no quien dice y nunca es tarde canciones que fueron trabajadas durante el 2020 en plena pandemia The Marias banda de soul psicodélico de Los Ángeles California con una colección de canciones cantadas parcialmente en español como lo han plasmado en cinema su álbum debut que incluye 5 pistas cantadas en español o parcialmente bilingües y que además ya está disponible en todas las plataformas Trueno un rapero freestyler argentino hijo del rapero peligro ex miembro del grupo diferentes actitudes juveniles y actual líder del colectivo artístico sur capital clica su último lanzamiento fue su primer disco atrevido editado por Neuwen además de la gran aceptación popular ubicando 9 de las canciones dentro del top 50 de spotify argentina Vanessa Zamora cantante compositora productora y multi instrumentista abrionda de Tijuana con música que viaja por los lados menos explorados del pop guiado por lo eclético y la psicodelia que confronta la verdad de sus emociones dejando claro que es una de las artistas más sólidas importantes de su generación optemos en lo más reciente que ha lanzado teniendo la colaboración de Caloncho Betusta Morla banda de pop rock alternativo formada en el 98 que recientemente estrenó en directo el tema Reina de las Trincheras una canción compuesta para la película La Hija del director Manuel Martín Cuenca además de La Virgen de la Humanidad Finisterre y el videoclip de Puñalada Trapera apenas este 3 de noviembre Wos rapero argentino conocido por sus éxitos Melón Vino Canguro o Alma Dinamita entre otros muchos que en 2020 lanzó una P de 4 canciones con el que llegó a los primeros puestos de tendencias rápidamente y superó los millones de reproducciones mientras que en este 2021 estrenará nuevo disco a la par de su gira por España el 18 de noviembre del que ya ha lanzado un par de cinco así que si tienen las ganas de estar en el próximo Vive Latino 2022 para ver a varios de los grupos y artistas que hoy les hemos presentado a manera de reseña en Black to Rock busquen ya sus accesos que más adelante les estaremos dando a conocer los horarios por día y escenarios como el año pasado y que bueno pues en esta ocasión nuevamente le estamos dando a conocer parte de lo que es el cartel de manera general de este próximo Vive Latino 2022 por lo pronto esto ha sido todo por esta ocasión sigan dentro de lo que ha sido de lo que son nuestras redes sociales para que no se pierdan de todo lo que va pasando dentro de festivales y eventos porque ahí por supuesto que les vamos dando a conocer todos todos los eventos y los foros en donde pues se van desarrollando ya próximas actividades musicales dentro de diferentes estados diferentes ciudades a lo largo y ancho de nuestro país por lo pronto rockers esto ha sido todo en esta ocasión siganla pasando bien los esperamos en nuestro siguiente programa con más buena información acerca de los próximos festivales y eventos esto ha sido todo por hoy pánsela bien nos vemos en nuestro siguiente programa esto fue Black to Rock Black to Rock Black to Rock